Yo pienso que no son tan inútiles Las noches que te di, tu marcha sigue Yo intento discutir, pero no sabes si lo sé Al menos quédate solo esta noche Prometo no tocarte estar segura Hay veces que me voy sintiendo solo Porque conozco tu sonrisa, grande frío a ti Tu sonrisa que a mí mismo, me abre a tu paraíso Hay una cosa que yo no te digo hoy De mis problemas sabes que se llaman tú Solo por eso, tu mereces hacerme duro Para sentirme un poquito más seguro Y si no quieres ni decir en qué fallar Recuerda que también a ti te perdoné Ven, 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 ven En cambio tú dices lo siento no te quiero Tú me vas en nuestra historia entre tus ojos Se dice que por cada hombre hay una como tú Pero mi sitio No te quiero preocuparás con alguno Igual que yo mejor lo dudo Porque esta vez agachas la mirada Me pides que sigamos siendo amigos Amigos para que maldita sea Yo un amigo no perdón Yo un amigo no perdón Pero a ti te amo Pueden parecer banales Mis instintos naturales Hay una cosa que yo no te he dicho hoy Y mis instintos naturales Y mis problemas sabes que se llaman tú Y eso es esto que me vedi cuáre duro Y me ensuyo el mundo Para sentirme el más seguro Si no quieres ni decir en qué fallar Recuerda que también a ti te perdoné Y el cambio tú dices lo siento no te quiero Si no te vas por esto es tuyo entre tus dedos